Buenos días, chicos. Empezamos el programa con las calientitas. Lamentablemente, ya ustedes lo vieron el partido, Grau perdió irremediablemente ya en la primera etapa de la Copa Sudamericana, aunque muchos dirán, perdimos de todas maneras, perdimos por un 1 a 0, gol a los 15 minutos del primer tiempo, gol de Olivera, un cabezazo que se entró desde el lado derecho, su compañero, obviamente, y que el arquero Medina, lamentablemente, no pudo hacer nada. Pero antes, a los 5 o 6 minutos, un tiro desde más de 35 o 40 metros de Axel Sánchez remeció el travesaño. Y en esta oportunidad, Grau pudo haber hecho el tanto de adelanto y otra cosa hubiese sido el transcurrir del partido. Pero ya las cosas se dieron, se perdió por 1 a 0, irremediablemente, esto no va a cambiar en nada nuestro comentario, el pedido de ustedes, la afición, el público, nuestros seguidores de Manolo Gol y Noel TV Sechura, que de todas maneras, Pablo Segarra se tendrá que ir después del partido con Cantolao. Mañana, miércoles, la delegación del Atlético Horario de Piura retorna 6 de la mañana desde Uruguay, 8 de la noche, hora Uruguaya, y a las 12 del día ya estará en Tierras Limeñas. Se estará hospedando en el Hotel Suán o en Casa Andina, donde estuvieron antes en Petituar, pero la delegación del Atlético Horario de Piura mañana a partir de las 12 y 30 del mediodía ya está en la capital de la República, va a descansar miércoles y obviamente entrenarán el día jueves, viernes allá en Lima, y el día sábado estarán enfrentando el equipo de la Academia Cantolao desde la 1 de la tarde en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ya las cosas están explicadas, dichas, comentadas, y verdaderamente que ya esto no da para más. Mañana ya, reitero, Pablo Segarra, ok, mañana ya a estas horas de la noche, Pablo Segarra estará analizando ya y conversando con la directiva del Club Atlético Horario de Piura la rescisión del contrato correspondiente con las cláusulas y convenios que anoche les expliqué detenidamente. Ninguno de los dos va a perder, ni Grau ni Pablo Segarra con su comando técnico. Vamos a esperar entonces con paciencia que transcurre hasta el día sábado y luego pues el presidente Arturo Ríos Ibañez le pedirá de buena forma, de buena manera, la rescisión del contrato correspondiente. Un comercial, se soltó en este caso nuestro celular, las disculpas correspondientes, está muy al filo, ahora sí, seguimos entonces con nuestro programa directamente desde el Facebook de Manolo Gol y Noel TV Sechura. Decíanos que de acuerdo al rendimiento que vimos el día de hoy en el estadio Alfredo Riera de Uruguay, partido que empezó a las 5 de la tarde con 15 minutos y haciendo un sacrificio les llevamos a ustedes la transmisión a través del Facebook de Manolo Navarro, obviamente, para que no tuvieran los problemas en cuanto al bloqueo de Direct TV, que fue la empresa que transmitió en vivo y en directo. Y para ustedes les vamos a dar la puntuación individual, tal y conforme se las ofrecí el día y anoche, en cuanto a la conformación titular del equipo del Atlético Raúl de Piura, que el día de hoy presentó Pablo Segarra en la conformación frente al equipo de River Plate de Uruguay. Bernardo Medina, una de Cal y otra de Arena. En algunos momentos salvó a nuestra portería de alguna jugada de peligro, dos, tres remates de gol, pero en el gol que nos hicieron, no sé si está de acuerdo Sangre Alba conmigo, se quedó, creo, Bernardo Medina, no sale a puñetear, no sale a cortar, no sale a obstaculizar o a imposibilitar el cabezazo de Olivera, porque si yo veo que viene el centro, Bernardo Medina tuvo tranquilamente la oportunidad para salir a puñetear o a despejar esa pelota, pero ya ustedes sacarán sus propias conclusiones, ese es mi modesto y humilde parecer como vi a Bernardo Medina el día de hoy, por eso es que a Bernardo Medina le bajo su puntuación y le pongo 12 de nota. Como siempre, Manolo Gol le pone del 1 al 20 y yo a Bernardo Medina le pongo 12 de nota. En líneas generales, creo que todos estuvieron por debajo de su estándar futbolístico. Bernardo Medina yo le pongo 12, Jonathan Ávila yo le pongo también 12 de nota y Denison González también le pongo 12 de nota. Los tres casi raspando, casi esmerándose un poco y en el buen sentido de la palabra que se prodigaron, jugaron y estuvieron a la altura del partido. Por eso yo le pongo 12 de nota a los tres, al arquero, Bernardo Medina, a Jonathan Ávila al zaguero central que reapareció hoy día porque contra Bois no jugó porque tenía tres tarjetas amarillas y a Denison González que nuevamente se enchufó con el partido pero siguió con la predisposición y siguió con su fútbol cancino de llevarse uno, dos, tres, cuatro jugadores. En cuanto a los demás jugadores, Jonathan Acaciete hoy día le pongo 0, 6 de nota. Si en el partido con Sport Boys no fui tan claro, tan contundente en ponerle la nota más baja, ahora sí creo que con este partido Jonathan Acaciete entregando la pelota mal, nunca se proyectó, no entregó la pelota al jugador mejor colocado, rompía, botaba, así que a Jonathan Acaciete le pongo esa puntuación. Maelo Riategui bajo, decepcionante, nuevamente fue el punto más débil de la defensa piurana y todavía tuvo el descaro la irresponsabilidad de dejar a su equipo con diez hombres. Ese codazo a mansalva, deshonesto contra un compañero de fútbol, a matar porque pudo haberle sacado el cuello en el buen sentido de la palabra al jugador uruguayo, creo que el árbitro José Méndez se pasó de bueno y que en este caso no lo expulsó, tuvo que el juez de línea indicarle que esa jugada merecía tarjeta roja y por eso que le sacaron tarjeta roja a Maelo Riategui y corroboró sus malas actuaciones que viene haciendo con el equipo atlético. Entonces a Maelo Riategui el mal bajo yo le pongo 0-5 de nota. Sigue decepcionando Maelo Riategui y más aún cuando jugaba en el Bois ya nos tenía acostumbrados a ese tipo de jugadas matonescas, deshonestas que van a agredir al rival, al compañero de profesión y que obviamente esto le hace mal al Atlético de Raúl de Piura. Así que este es el comienzo de Maelo Riategui porque lamentablemente vamos a tenerlo todo el año acá en el Atlético de Raúl de Piura porque si quieren rescindir el contrato va a ser igualito como con Pablo y Carlos Segarra. Igualito, igualito. Cláusulas son contratos, son contratos y hay que respetarlos. Cláusulas son cláusulas y ahí hay un acápice, un inciso donde dice si se recibe contrato jugador con presidente del equipo hay que pagarle todas sus penalidades. Así que Maelo Riategui yo te pongo cinco de nota y Roberto Céspedes por más que reapareció el día de hoy no lo vi en la plenitud de su juego todavía se lesionó nuevamente y lo cambiaron por el otro malo de Ronaldo Andía pero ya es más aparte el comentario de Ronaldo Andía Roberto Céspedes bajo siempre va a la pierna del rival cuando se proyectó no tuvo la asistencia requería como para subir y bajar el clima no van a decir que fue malo porque estaba más o menos a 28 29 grados de temperatura y creo que en este caso Grau no tiene que disculparse con el público porque tuvo un partido de igualdad de condiciones y si bien es cierto en el primer tiempo llegamos con mucha claridad al arco uruguayo en el segundo tiempo no contabilicé ninguna llegada al arco del porterito del River Plate de Uruguay y ahí los comentaristas decían minimizaba ridiculizaba a este equipo del Atlético Grau de Piura en esta su primera incursión internacional en sus 100 años de existencia en un campeonato de la talla de Sudamericana lamentablemente fuimos eliminados en la primera etapa ya la próxima semana deben ya depositarle los 350 mil dólares que fue el pago que se le hace a todos los equipos que pasan la primera etapa y como le decía el día de anoche si Grau pasaba le daban 700 mil dólares más el plus el bono de Caja Piura que eran de 100 mil soles de acuerdo al convenio o al contrato pero ya está Roberto Céspedes también le pongo 05 de nota en el medio campo Axel Sánchez una vez más demostró ah me estaba olvidando Jonathan el arquero Bernardo Medina Jonathan Ávila Denilson González y Axel Sánchez no en la medida de los tres anteriores pero Axel Sánchez se defendió llegó pateó hostigó fregó hizo pressing pero no le alcanzó y creo que Axel Sánchez me estaba olvidando que es el cuarto jugador también que se envolvió de la mejor manera y que le dio la talla en estos dos topes internacionales de ida y de vuelta así que Axel Sánchez yo le pongo 11 de nota si a Bernardo Medina a Jonathan Ávila a Denilson González les puse 12 a Axel Sánchez le pongo 11 de nota igualmente en el otro sector Diego Ramírez se cansó muy rápido tuvo que ser cambiado no reeditó la jornada del monumental de la U en el partido de ida y por eso que a Diego Ramírez le pongo 10 de nota no trascendió no defendió no tocó pasó desapercibido es por eso que lo cambiaron en el segundo tiempo después el otro jugador que estuvo ahí el Oshiro Takeuchi el más bajo el más decepcionante nunca cubrió bien una pelota siempre las perdía y cuando entregaba el pase a su compañero totalmente desapercibido decepcionante bajo frío totalmente no nos gusta o no me gusta en sí no sé ustedes amigos que vieron el partido le gustó el desempeño de Oshiro Takeuchi pero en sí a mí 0.3 denota el más bajo puntaje para Oshiro Takeuchi igualmente para Jefferson Collazos las imágenes hablan por mil palabras creo que el arte culinario de Piura o el arte culinario del Perú en este caso porque ya está alimentándose en Uruguay ya mañana baja Lima subido de peso muy gordo muy extravagante muy limitado en el correr de la velocidad que tiene que llevar un delantero para descontar uno o dos rivales creo que Jefferson Collazos no es el delantero ideal que contrató a todos Ríos y Bañas no se desenvuelve de la mejor manera muy pesado reitero muy obeso se le ve la semejante barriga que tiene en el momento que corre o cuando lo poncha la cámara de televisión creo que no le da la talla para ser jugador del Atlético de Pira pero ya fue contratado y tenemos que seguirlo manteniendo según en el buen sentido de la palabra económicamente con la directiva del club Atlético de Pira Denilson González una de Cali una de Arena pero en líneas generales creo que a plano internacional Denilson González hoy día lo bautizaron y en este caso creo que le dio la talla como para arriesgar y jugar de la mejor manera y por eso que los cuatro jugadores que realmente resaltaron el día de hoy ahí en el estadio Alfredo Riera de la República de Uruguay Ronaldo Andía yo no sé qué camote le tiene Pablo Segarra de meter a Ronaldo Andía el día de hoy también subido de peso y aquí también el jalón de orejas para el preparador físico el popular Peluchín el Pato Fernández o Patricio Fernández el preparador físico porque no baja de peso Ronaldo Andía con su obesidad no es el defensa potente el lateral izquierdo que reemplace con normalidad o con mucha seriedad cuando salió Roberto Céspedes le entró Ronaldo Andía y siguieron los problemas por ese sector izquierdo Ronaldo Andía en esta oportunidad le pongo cero cero de nota sigue bajo sigue excepcionante y no es un jugador ideal para nuestro equipo del Atlético Obrado de Piura en el otro cambio Braxo León para mí en los pocos minutos que estuvo Braxo León cortó dos centros de gol la sacó al tiro de esquina y creo que Braxo León entró en el momento preciso cuando expulsaron a Maelo Ratti tuvieron que sacar a Cleiber Palomino que tampoco fue la solución se perdió Cleiber Palomino fue su primer partido internacional de Cleiber Palomino y que no reeditó sus antecedentes del cual venía precedido salió Cleiber Palomino para darle pase a Braxo León y que no nos llenaran la canasta en el arco de Bernardo Medina Braxo León cumplió en la medida de sus posibilidades y creo que a Braxo León perdón a Cleiber Palomino primero yo le pongo cero ocho de nota y a Braxo León ya le pongo diez de nota porque jugó poco tiempo pero en ese poco tiempo que jugó siquiera le ayudó a asumir en el modesto y humilde puntaje que le da Manolo Gol a sus jugadores del club atlético Grau de Piura y Raúl Neira nuevamente metió a Raúl Neira porque no metiste siquiera para que adquiriera experiencia para que adquiriera rodaje para que adquiriera minutos Pablo Segarra a este Tiago Cantoro metió nuevamente a Raúl Neira con ese juego cancino lento desesperante y que no fue solución en el medio campo del Grau de Piura nuevamente Raúl Neira deambuló en el medio campo del equipo del Atlético Grau de Piura así que a Raúl Neira yo también le pongo cero cero de nota y a Pablo Segarra ya pues hoy día por más que te vimos pensativo ahí en la banca de suplentes con las manos rezando preocupado que ya se te acabó el crédito la afición y el público ya estamos totalmente ya en esta sexto partido que diriges a nuestro equipo a tu equipo a mi equipo Atlético de Piura demostraste Pablo Segarra que no te da la talla seguir dirigiendo al Atlético Grau de Piura en área de la armonía de la cordialidad de la paz de nuestro público piurano creo que ya hasta aquí nomás llegó el comando técnico del Club Atlético de Piura esperemos pues que ya la directiva del Club Atlético de Piura que ya está en Uruguay y que mañana regresa reitero desde ya desde Uruguay a Lima y que a las 12 del día o 2 de la tarde ya que se pongan a almorzar en Lima con toda seriedad con toda calma ya se sienten a definir las cláusulas de rescisión del contrato con el comando técnico esto porque hay un dicho que dice que la voz de Dios o la voz del pueblo es la voz de Dios todos queremos paz todos queremos armonía y que en este caso el público piurano vamos a seguir apoyando vamos a seguir alentando a nuestro equipo Atlético de Piura si vemos cambios urgentes en la dirección técnica y también que nos den la noticia ya de qué jugador o qué jugadores se pueden escribir hasta el día viernes que se cierra el libro de pases para repotenciar nuestro equipo para tener un mejor equipo competitivo que nos dé la talla de salvar la categoría porque ya en estos momentos ya estamos preocupados porque este campeonato con 20 equipos ya las reglas ya están dadas las bases ya están estipuladas de los 20 equipos que en estos momentos están jugando el torneo de la liga 1 son 4 equipos que bajan 4 equipos se tendrán que ir a fin de año y nuestro público nuestro seguidor de Manolo Gol y Noel TV Sechura estamos preocupados porque ya Grau está entre esos 4 candidatos y son Carlos Stein que es el último Atlético que es el penúltimo el antepenúltimo que ya subió también en la tala de posiciones Yacuabamba la Universidad San Martín y por ahí creo que ya no hay otro equipo que tenga bajo puntaje porque todos han sumado todos están pasando ya de los 3 4 5 puntos Lavallejo tenía solamente 4 puntos y cuando César Acuña y su hijo Richard Acuña se acercaron a hablar con los jugadores les dio el ultimátum les dijo señores jugadores señor cuerpo técnico Chemo del Solar su hermano señores a la U tienen que ganarle sí o sí porque hay novedades van a haber novedades si ustedes pierden con la U y por eso que la César Vallejo salió con todo a jugarle el equipo de universitario de deportes y creo que dio el batacazo al ganarle por dos tantos a cero al equipo de universitario en el mismo monumental la César Vallejo se fue un partidazo pero porque su presidente y su vicepresidente los conminaron y les dijeron señores si no le ganan a la U van a haber cambios radicales en la conformación del equipo así que en este aspecto creo que los jugadores hicieron caso a esta recomendación este programa está llegando a ustedes gracias a para cumplir nuestras todos necesitamos apoyo para crecer este inicio de clases en Caja Piura te apoyamos y te damos un crédito rápido fácil para lo que tus hijos o negocio necesiten Caja Piura tu oportunidad es ahora Noel Perú con señales analógicas y digitales e internet con la última tecnología FTTH en toda la región norte de Piura y tú que esperas que no te afiles a Noel Perú estamos en Vice Letira Becará Parachique y Sechura con una parrilla de programación excelente para todos amigos Noel TV Sechura gracias a boticas Piura Lac Express calle Cusco y Boloñesi en Piura te vendemos colágeno HP colágeno hidrolizado y alurinato sódico más vitamina C colágeno HP plus ahora con magnesio vitamina ascorbic C y material ortopédico como son bastones muletas corset lumbosacro dorso lumbar musleras bastones sillas de ruedas y sillas ortopédicas parches para el dolor como son Friocal y Mentodol gracias a boticas Piura Lac Express boticas estar bien en Letira Becará Ibice medicina nacional e importada perfumería y bazar porque el deporte es sinónimo de salud apoyando estos acontecimientos deportivos gracias a negocios Yanluis en el girón San Lorenzo 208 mercado modelo de Piura y en la urbanización San Antonio carretera Chulucanas ahí está negocios Yanluis llegó la microfibra de 4 milímetros para tu edificio para tu colegio para tu empresa lo que defensa civil te exige atiende negocios Yanluis y mi óptica mi óptica de confianza calle Cusco 534 en Piura lentes monturas resinas lentes de contacto en mi óptica mi óptica de confianza y librería Axis precios de cuadernos por docena al por mayor y menor los precios más bajos en cuadernos los encuentras en librería Axis por docena cuadernos Coyac 58 90 Stanford 64 90 Justus 29 90 Surco 25 90 Líder 24 90 Universal 49 90 Loro la docena de cuadernos está 49 90 y Conti la docena está 33 90 donde ven en estos cuadernos en calle Cusco 341 en Piura y si dices que vas de Manolo de parte de Manolo Gol y no el TVC Chura te hacemos el 10% de descuento en librería Axis también tenemos papelería en general y toda tu lista escolar y zapatería en general donde en librería Axis saludo para Julio García homónimo del veloz ex puntero derecho del grado de Piura Julio García Lapuble y también gracias a colegio premium inicial primaria y secundaria trabajamos para que el éxito de nuestros alumnos esté garantizado con valores y un excelente nivel académico educación de primer nivel aseguramos tu ingreso a la universidad estamos en el Girón Cusco 317 323 en Piura colegio premium vamos con los primeros mensajes comentarios a través de las redes sociales donde dice aquí por ejemplo a ponerle fe primero fuera se garra a propósito el día jueves ojo el día jueves los espero a todos en el estadio Miguel Grau de Piura 11 de la mañana vamos a hacer una marcha pacífica una marcha para que aceleren los trabajos de nuestro estadio Miguel Grau de Piura vamos a llevar ya mandamos a confeccionar dos banderolas ojo ya mandamos a confeccionar ya ordenamos la confección de dos banderolas una va a decir doctor servando cumpla con lo ofrecido acelere las obras de nuestro estadio Miguel Grau de Piura marchamos desde el estadio hasta el gobierno regional marcha pacífica sin bulla sin bomba sin nada sin nada es una marcha pacífica señores ya la subprefectura la policía nacional de Perú ya tiene conocimiento de esto y me dijeron señor Manolo Navarro si es en forma pacífica sin hacer bulla sin hacer desórdenes pueden hacerla tranquilamente y por otro lado la otra banderola va a decir Pablo Segarra y su comando técnico quédense en Lima está bien ese titular Pablo Segarra y comando técnico quédense en Lima o puede ser renuncia Pablo Segarra pero esas dos banderolas vamos a marchar con esas dos banderolas así que a los hinchas fanáticos identificados con tu club nuestro club mi club Atlético de la República vamos a hacer esa marcha señores a ver si nos hacen caso a ver si le dan crédito a las personas que vamos a poner el pecho para obviamente pedir a nuestro gobernador regional que por favor acelere las obras de nuestro estadio Miguel Ode Pira hoy ya estamos 25 de febrero el 20 fueron 60 días hoy día ya son 65 días y le quedan nomás 25 días para terminar lo que usted ofreció doctor Servando García aquí no hay mermelada aquí no hay franelero aquí se dice la verdad y tenemos que hacer cumplir por favor porque los piruanos ya estamos cansados de tanta mentira tanta mermelería que hay de parte de las las páginas que obviamente le dan cabida a estos mentirosos así que vamos a hacer levantar nuestra voz de protesta en forma pacífica así que la marcha va sí o sí el día jueves 11 de la mañana desde el estadio Miguel Grau de Piura ahí quiero ver a los verdaderos hinchas por favor dejémonos de antagonismos dejémonos de rivalidades porque ahí quiero ver si efectivamente quieren al Atlético Grau de Piura si quieren a Piura y si quieren la modernidad de nuestro estadio Miguel Grau de Piura porque no merecemos que nos sigan pisoteando y nos sigan mintiendo y nos sigan engañando así que vamos con los primeros comentarios dice aquí hay una lista de jugadores dice que se traigan a Johnny Hermontaño dice Luis de Alianza E-I-O-U nos escribe ZA-ZS Manolo están libres Damián Ismodes Diego Pizarro Joaquín Aguirre Joel Herrera pero primero cambiemos al director técnico fuera Segarra de repente están los directivos del Grau ya analizando quien puede venir porque el viernes se cierra el libro de pases Julián Guillermo Terrones Salazar Grau no juega nada de nada con ese equipo nos vamos a segunda ZA-ZS a ponerle fe primero fuera Segarra Henry Rivera a César Acuña no le tiembla la mano si es de pagar rescisiones de contrato lo hace pone el dinero y chao por eso es el fuerte allá en cambio aquí en Grau están pensando más en sacar en sacar a Segarra y dice a ver que más dice ya segundo Moisés Ortiz Reque bien hay malo saludo para los hermanos Reque desde Catacao City Eder Iván Suárez Pacheres que nos han traído que nos han traído no puede ser que solo tres o cuatro sean buenos de un equipo de más de 20 jugadores en febrero decías que era un buen equipo y ahora todos son una más amor Petete Petete Céspedes del Águila este pata es de Pucalpa dice ¿por qué lo sacaron a Céspedes? porque se resintió Roberto Céspedes nuevamente la lesión y se juega regular y siempre la saca y el Límer Espinosa Guzmán Don Manolo ¿sabe por qué nadie va a alentar a Grado Suyana? porque les tienen miedo los hinchas de la Alianza Suyana hay padres que van con sus hijos y los hinchas de la Alianza Suyana ocasionan problemas Fidel García ¿alguna novedad del reclamo contra Huancayo? todavía no mañana que lleguen a Lima de repente van a estar ahí en la capital preguntando indagando por ahí del reclamo Arturo Ríos o Diego su hijo o Andrés gracias a Medina no nos han goleado en varios partidos no pueden pedir más de lo que los muchachos no pueden dar es lo que hay recapaciten Arturo Ríos nunca armó un equipo que luche para grandes cosas Julián Guillermo Terrones Grau tiene que traer jugadores de experiencia y jerarquía Albo Grau insisto hay jugadores que no sirven para nuestro grado estos son Andía estoy de acuerdo Ronaldo Andía no sirve para el grado Raúl Neira de igual manera para mí para ustedes no sirve Takeuchi nos ensartamos con Oshiro Takeuchi Gary Correa por fin el día de hoy no le hizo jugar el titular ya se dio cuenta muy tarde que no puede jugar Gary Correa como titular Emmanuel Paukar de igual manera Dante Canales igual Diego Ramírez ahí si no no estoy de acuerdo contigo Diego Ramírez si da la talla y Gary Correa ya dijiste Gary Correa se está gastando dinero en ellos y se les está quitando la oportunidad a otros jugadores C-A-Z-S IPD y Nectos el estadio Pacuano no IPD no es IPD no tiene nada que ver aquí en el estadio Miguel de Pira es el gobierno regional y ojo es el ingeniero Jaime Flores Peña y el amigo su jefe que es el ingeniero Luis Vega Palacios ellos son los ingenieros que tienen a cargo la remodelación del estadio Miguel de Pira y no sé qué pasa no hay plata no hay partida hay gato encerrado nos quieren entregar un diablo amarrado no sé qué es lo que pasa con el estadio Miguel de Pira es por eso que el ingeniero Carlos Benavides no tiene a cargo la obra no tiene a cargo la obra este señor ingeniero Carlos Benavides que tiene trabajada para la federación en la remodelación de los gramados de todos los estadios del Perú y que en este momento ya no trabaja para la federación trabaja por su cuenta y lo quisieron meter a asesorar a los ingenieros que tiene a cargo la obra de remodelación del estadio y Carlos Benavides no aceptó porque eso según me dijo Carlos Benavides está mal no hay expediente técnico y él no puede asesorar una obra en el cual después le van a echar la culpa dice estoy recontra seguro que no vamos más de 50 a ver Carlos Valdivieso Núñez dice que en la la marcha dice no vamos más de 50 pero si vamos tenemos que hacernos respetar seamos 20 seamos 30 seamos 40 seamos 50 vamos a hacer la marcha de protesta el día jueves este jueves o sea hoy estamos martes pasado mañana jueves hacemos la marcha sí o sí Carlito Valdivieso 11 de la mañana en el estadio Miguel ahí vamos a estar con dos banderolas una contra el gobernador regional y otra pidiendo la renuncia de Pablo Segarra que se quede después del partido con Cantalado en Lima esas son las dos banderolas que vamos a llevar ya están confeccionándolas dice Cristian Torres Vargas el que redacta no firma y el que firma lee creo que los directivos nos quieren ver la cara de ya tarado se puede decir ¿no? Samuel Córdoba García los Segarra se van y ya se van saludo para Eglin Luna Barrera a propósito mis sentidas condolencias Eglin en vivo y en directo te la manifiesto por la pérdida irreparable de tu señora madrecita Eglin Luna Barrera gracias al ingeniero Dani Navarro que nos está viendo desde algún punto en nuestro territorio nacional ZA ZS fuera Segarra no te quiere el club atlético grave pura se respeta nuestro club José Córdoba el popular Rayos X se le vio bien a Braxo León y a Ávila de Centrales estamos de acuerdo Rayos X Braxo León y Jonathan Ávila tienen que ser los titulares este sábado una de la tarde con la academia Cantolao ojo que Cantolao ganó a Manucci en Trujillo no es fácil el Cantolao así que los estamos previniendo Jainer García Antunes era que hagan un gran esfuerzo y en vez de Segarra hubieran contratado Julio César Uribe Petete Céspedes del Águila Céspedes el mejorcito Juan José Juárez Roque Manolo Buenas noches Manolo tenemos que reforzarnos antes que se cierre el libre pase porque ahorita da pena este equipo Gilbert Jiménez Zapata Manolo Petróleo García es buena opción para entrenar el grado mira está Petróleo García está este Ramachiotti está este Peirano el del Manucci está Aristizábal el colombiano está el Coco Araujo que entrenó al Cantolao cinco entrenadores les vuelvo a repetir el señor directivo del club Atlético estoy sugiriendo estoy opinando no estoy imponiendo el Coco Araujo conoce la idiosicracia del fútbol peruano hizo buen trabajo con Cantolao el año pasado lo salvó de la baja Petróleo García Ramachotti el que tuvo al Guaral el año pasado ¿cómo se llamaba? Francisco Melgar y el último el quinto Alcoxol y el último equipo este el último director técnico ¿a quién? Jorge Espejo y son mejor que Pablo Segarra porque van a entrenar en el horario que nosotros les sugerimos de 12 del día a 2 de la tarde o de 1 de la tarde a 3 de la tarde porque todos los jugadores del Atlético antes de entrenar se rocian de protector camiseta manga larga que el sol les afecta que no están acostumbrados etcétera 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 dólares mensuales pues señores Alito Bartolo dice que Raúl Cun ya necesitan a la bala no ya la bala está tranquilo por allá en el AET de Tarma creo que está ¿no? Saludos Alito Bartolo Agnay Viera Agnay Veira Don Manolo no podemos ir a Suyana que la promesa del Estadio Grau se cumpla Saludos Alex Timaná nos está viendo Iván Flores Rodríguez Manolo ¿qué entrenadores están en el bolo para reemplazar a los Segarra? Ya les dije 5 entrenadores Agnay Veira Peligramos en Suyana y cambien a Segarra María Manuela Díaz Canales los muchachos de la reserva se están sacando la mugre y a ellos bien gracias eso ya lo hablabé el día y la noche que los muchachos también se están alistando y que el sábado 8 de la mañana juegan en Ventanilla a la entrada de Lima que es el fortín del equipo de la Cantolao y que Manolo Gol va a transmitir ese partido en las reservas el día sábado 8 de la mañana reservas Grau y Cantolao ya los 4 lesionados en la reserva de Grau ya están actos Oscar Vázquez Guinoquio un zurdo que le hace mucha falta al equipo de Grau y que ya puede estar para jugar en la primera ojo así que Juan Osvaldo Espinosa Maya ya no hay el alma del año pasado dejaron ir al técnico y jugadores que daban el alma el técnico con esto ya debe renunciar y el señor Arturo Ríos debe tomar las medidas correctivas y contratar a un buen técnico David Bernúñez Peña no podemos estar pensando en reclamos queremos resultados en la cancha Henry Rivera Orejuel está entrenando con la Azafat y está libre ¿por qué no? con su experiencia puede dar mucho más de los que no ofrecen acá Marcos es una sugerencia también el hincha acá Henry Rivera nos está en una posibilidad ¿no? porque el zorrito Aguirre ya se fue el santo de Nazca este Ugarriza ya se fue a Canadá así que quedan pocos todavía jugadores libres en la Azafat que están entrenando ahí en la Videna Orejuela puede ser la opción Manolo tenemos que cambiar medio equipo si no nos vamos a hacer uno dice Marcos Caipani Perlaza mejor que Collazo dice Manuel Suyan Carmen Roberto Alexander Zapata la realidad es el dinero no hay mucho presupuesto se formó el equipo con lo que había Percy Gómez como sufre Percy Gómez Don Manolo pero necesitamos los cambios ya ahora mismo hasta el viernes tenemos tiempo hasta el viernes tenemos tiempo de contratar hasta cuatro o cinco jugadores porque ya con esto se cierra el libro de pases se cierra el libro de pases hasta el viernes y nos quedamos con lo que tenemos Arturo Maximiliano Yenke Chiroc es simple Manolo los dirigentes de grado no saben de fútbol o le quieren ver la cara a los hinchas de tontos Don Manolo Che Ceballos Che Don Manolo cuánto dinero se gastó y se va a gastar todo por contratar un técnico que a toda vista era malo Andrés Morales Nima Manolo el señor Río no sé por qué tienen el cerebro que no se le por qué no le baja el dedo a los cigarros antes que sea no ya Arturo Ríos ya le bajó el dedo y los directivos Perse Ordinola Dígar Mauricio Benigno Neira Alfonso Castillo y Johnny Ramos ya todos están de acuerdo que se le tiene que bajar el dedo a los hermanos Segarra porque no da la talla Pablo Segarra nos va a llevar a la baja y así como subimos no podemos descender señores y este año bajan cuatro y estamos entre los cuatro candidatos lo estamos diciendo el día 25 de febrero hay que ponerle una inyección de rehabilitación a nuestro equipo atlético para que pueda comenzar a ganar puntos y no estar a última hora pidiendo al cautivito a la Virgen de las Mercedes porque ellos no hacen milagros si no tienes equipo no nos pueden hacer el milagro señores así que estamos pidiendo con tiempo señores estamos sugiriendo no estamos imponiendo que esa es otra palabra dice infierno alvo Servando García cumple tu promesa dijiste en 90 días si tus ingenieros no están respondiendo inectos Luchito Julca Manolo Orejuela es buena opción en la delantera por Takeuchi Perlaza mejor que Collazos Oscar Ramírez hola Manolo hay varios jugadores que tienen que irse juntos con el entrenador sí pero como les decía el día de anoche no pueden votarlos a los jugadores porque habría que rescindir un contrato y pagarles la mitad por decirle por pagarles la mitad del sueldo de acuerdo al contrato y Pablo Segar y Carlos Segar es más fácil porque son los son dos técnicos que se les puede rescindir contrato y pagarle de acuerdo al convenio verbal que conversen directivo y entrenador es más fácil romper la pita al técnico que a los jugadores porque los jugadores son más caros porque son 6, 7, 8 jugadores que no dan la talla y vamos a tenerlos y vamos a tenerlos que seguir manteniendo en la planilla del Atlético Grau de Piura Gélimer Valdivia dice saludo para Arturo Rosado Frías dice cuando los lo quiere apanar como que a Ronald Arturo Rosado Frías dice lo quiere apanar su señora Chichi José Gonza entrenemos a la una Manolo falta físico Alex Calle Sandoval Segarra ya no debe dirigir Antocantolao Manolo cambien jugadores cambiamos y lo paramos ahora que estamos iniciando si esto no se puede poner peor Doyler Córdoba Peña ah hubo un comentario que me pusieron ahora Manolo a Mario Salas que entrenó al cristal lo sacó campeón al cristal y que ahora por los malos malos resultados lo han sacado del Colo Colo de Chile me dice Manolo ¿por qué no contrata Arturo Ríos a Mario Salas? y yo le puse nos alcanzará el presupuesto que tenemos para contratar a un entrenador como Mario Salas porque me imagino que Mario Salas estará en un presupuesto así lo digo más o menos me imagino de 40 mil dólares mensuales y tendrá la talla Atlético de pagarle esa cantidad de 40 mil dólares mensuales a un director técnico chileno no sé de repente pero creo que no nos da la peluca creo honestamente yo les digo a ustedes que Mario Salas no nos da la peluca para traer a un técnico de la gran categoría de Mario Salas que obviamente es un buen técnico y que por algo le dicen el capitán porque creo que es un ex militar retirado pero en fin no en fin no doy por por terminada esa esa posible contratación pero si Arturo Ríos quiere ser un equipo digamos con un técnico de la capacidad de Mario Salas este señor si lo hace entrenar creo tres veces en el día porque ojo Grau no ha hecho una pretemporada idónea Grau no tiene preparación de playa Grau no tiene una preparación de fortalecimiento de piernas cuando Valencia cogió el equipo el año pasado si hizo playa si hizo fortalecimiento de bíceps músculos piernas le sacó la mugre en la playa durante tres semanas yo fui testigo y ahora Pablo Segarra lamentablemente por el tiempo que se nos vencía no logró hacer este tipo de adiestramiento físico y creo que por ahí puede ser la causa pero en el terreno de juego el jugador tiene que rendir así que ya verán los directivos del club atlético Grau de Piro dice al zorrito Aguirre lo hubieran jalado dice Petete Césped del Águila Acuario Coco nos está viendo Oscar Ramírez debieron renovar a Ronald Huacha y contratado a Raúl Cunya y también hubieran renovado con Wilma Valencia J. Martín Cruz tú crees que ya se le acabó el crédito en el Grau imaginando que saque un buen resultado el sábado igual se irá de todas maneras ya la directiva ya le bajó el dedo ya que es todo lo que queremos Roberto Chinga Flores Don Manolo y si lo bajan a Segarra ¿qué directores técnicos hay en el bolo? dice si tú fueras presidente del Grau ¿a qué director técnico traerías o elegirías? ya les he dicho yo traería Ramachote pero por ahí puede entrar por los palos el Churre Melgar por ahí puede entrar este el ¿cómo se llama este? este Petróleo García por ahí puede aparecer también Jorge Espejo pero yo modesta y humildemente si fuera presidente del Atlético de la República yo traería al argentino Ramachote porque ya trabajó dos años en el Perú conoce el medio y si es muy caro bueno Petróleo García ¿qué nos queda? claro que Petróleo García vendría a trabajar con una plantilla que él no eligió que él no recomendó que él no contrató que él no eligió pero si quiere trabajar que la directiva le haga la propuesta pues porque con el Cantolao sí o sí se tiene que ir Pablo Segarra y su hermano Carlos porque ya definitivamente el público los hinchas los fanáticos lo piden lo piden a gritos no lo piden tranquilamente no lo piden a gritos no da la talla a Pablo Segarra porque tácticamente técnicamente no está formando bien los equipos o pararlos bien y no hacer los cambios correspondientes de acuerdo a la talla de un entrenador así que ZA ZS ya está ya está en el santo de Nazca nos dice el zorrito Aguirre Luis Alexander Flores Sandoval Yelimer Espinosa en el estadio Miligrado del Callao nos trae buenos resultados y ojalá que el sábado también Mervin Ruiz Sandoval Jibaja Don Manolo el arquero Medina le falta más decisión al momento de salir esa pelota era de arquero área chica es de arquero Don Manolo y eso pasó en el partido con el Bois hoy día la repitió Bernardo Medina pudo en el la pelota llegaba con lentitud a la cabeza de este buen jugador del equipo de el River Play y Bernardo Medina creo que con una buena un buen fortalecimiento de piernas debió salir a puñetear esa pelota pero en fin ya lo dejamos ya lo dejamos ahí dice Albo Grau no esperemos estar con la soga al cuello para hacer cambios nos quedan solo unos días para el cierre del libro de pases y de los cinco que mencionaste creo que Petróleo García es el mejor Ceballos Che un jalón de orejas para el jefe de la policía una vergüenza la seguridad y protección de los hinchas en su llana a Metauliana Julio César Uribe pero Julio César Uribe también tiene un floro que no sé muy como que no encajaría pero en fin ya pues yo diría ustedes me han dicho que yo podía escoger a uno con la modestia que siempre me caracteriza pero ya si el director Arturo Ríos lo trae a Julio César Uribe a buena hora a buena hora que venga Julio César Uribe y ya el presidente es el presidente pues no Estiza Vera Manolo que entrenen a las 12 del día caramba que se vaya a Cegarra y que venga el comandante Salas que voten a Collazos que no corre no tiene físico que se ponga las pilas Arturo Ríos Alex Calle Sandoval algún director técnico que conozcan jugar en los climas del norte para sacar provecho Yomi Espinosa Cegarra debe irse ya no merece según y José Soto también está libre José Soto está libre y conoce el medio norteño dice Gustavo Don Manolo Mario Salas que ya lo sacaron del Colo Colo que haga un esfuerzo Julián Guillermo Terrones Manolo Bravo le falta técnico y también jugadores hay que ser realistas vamos a salir de todo esto Manolito Manuel Suión Carmen Giro Molato Manolo River de Uruguay era un equipo accesible claro que era accesible que bien se le hubiera ganado con otros jugadores y un director técnico de mayor experiencia que bien que bien hubiera servido ese dinero para las arcas Don Manolo si viene Juan Carlos Vargas Fierro no te olvides Juan Carlos Basalar Juan Carlos Vargas de preparador físico y conoce el grado y es de la casa Cristian Torres Vargamanchuca Joel Herrera está libre la hace de lateral y volante tiene experiencia los que no se adaptan al clima que se vayan por donde vinieron no se puede gastar en jugadores que les pesa la camiseta Arnold Socol Amorán Manolo debe volver Ronnie Torres que pasó que lo dejaron de lado Juan Osvaldo Espinosa Maya Don Manolo la diferencia es abismal con lo del año pasado porque los jugadores ponían el alma en la cancha y ahora con estos como Gary Correa que sale a cumplir con su mes y recibe su dinero William Vilela no se ve la mano del preparador de arqueros Medina se queda pegado no sale a cortar por eso ha venido en los últimos goles Medardo Palacios y Grau convoca gente pirando a la historia fuera otra hay recursos humanos vamos saludos para Oscar Miranda Dolores el hombre de bronce en Campopolo y a ir Iglesias tiene para rato y a ir Iglesias no te olvides Juan Carlos Basalar y Juan Carlos Vargas también preparador físico Oscar Miranda que se trae a Jairo Legario cual al de del del comercial del equipo de Pucalpa ¿no? Kevin Quevedo no Kevin Quevedo ya está en un equipo de Brasil Manolo estamos pidiendo refuerzos pero realmente hay dinero para ello dinero hay muchachos dinero hay amigos de Manolo Gol y Noel TV Sechura dinero todavía falta la plata de la Comebol que nos tiene que dar 350 mil dólares plata hay señores en el Graua esto nos está pasando porque se contrató gente que no sirve dice Paul Tábara le quernaque buen arquero Paul Tábara como no recordar que tapabas muchos goles del equipo Atlético Horacio Tapaste en la UCB tapaste en el JB y Víctor tapaste en muchos equipos saludo para mi sobrino Paul Tábara le carnaqué mi tío Manolo no se fije mucho en el comando técnico no se reforzó adecuadamente una cosa es segunda otra cosa es Copa Centenario Recopa esto es Liga 1 hasta ahora los jugadores no marcan la diferencia bueno amigos llegamos a las 9 de la noche saludo para Julio César Uribe dice Raúl Zapata Manolito Camilo Hernández era mejor que Paukar y Correa Petete Césped Manolo Orejuela Saría Buenjale Basalar es el bicampeón de la Copa pero bueno muchachos señores de Manolo Gol y Noel TV Sechura este jueves o sea pasado mañana es la marcha ya mandé a confeccional las dos banderolas una contra el gobierno regional para que acelere las obras del estadio y la otra para que Pablo se agarre su comando técnico se queden en Lima gracias a vamos en las mismas no sabes la dictaza que le han dado a Pepito en la esquina de YouTube voy por el segundo segundo hijo no segundo local venga felizmente tenemos el apoyo para cumplir nuestras metas claro todos necesitamos apoyo para crecer es inicio de clases en Cajafina y que damos un crédito rápido y fácil para lo que tus hijos o negocio necesiten Caja Piura su oportunidad es ahora gracias a Noel Perú con señales analógicas y digitales e internet con la última gracias a Noel Perú con señales analógicas y digitales e internet con la última tecnología FTTH en toda la región norte de Piura y tú que esperas que no te afilias a Noel Perú HD tenemos una amplia parrilla y una excelente programación Noel Perú pronto en Piura gracias a boticas Piura Lack Express y calle Cusco 534 en Piura gracias a boticas estar bien negocio Jean Luis mi óptica mi óptica de confianza gracias a librería Axis que te vende cuadernos por ciento y por docena calle Cusco 341 en pleno centro de Piura y que también tenemos toda la lista escolar de tu hijo de tu hija y también zapatería en general te atiende Julio García y sus señoritas hijas librería Axis en calle Cusco 341 en pleno centro de Piura junto a colegio premium inicial primaria secundaria trabajamos para que el éxito de nuestros alumnos esté garantizado con valores y un excelente nivel académico educación de primer nivel en colegio premium te aseguramos el ingreso a la universidad no te olvides inicial primaria y secundaria Girón Cusco 317 323 en Piura el jueves la concentración de los hinchas del club atlético y tú que estás identificado presidente de la primera segunda tercera división academia de fútbol delegados personas involucradas en el fútbol en el voleibol en el básquet porque también el coliseo Jerónimo Seminario Jaime está cerrado exigimos una remodelación pronta de nuestro estadio concentración este jueves o sea pasado mañana llevaremos una banderola en contra de nuestro gobernador regional para que acelere las obras de nuestro estadio migrador de Piura que se termine lo más pronto posible y la otra banderola Pablo Segarra y su comando técnico renuncien quédense en Lima ya no los queremos gracias entonces a todos los amigos Cristian Torres Vargas Machuca a María Manuela Díaz Canales gracias a Pilar de González Julio Duar dice Mario Salas cobra a veces 70 mil dólares es más o menos lo que puede dice Julio Duar dice es caro Manolito Salas es caro grado no está para pagar que dirija ante Cantolau García Mezones dice Guillermo Selly que pasó con Gol Perú ya firmó dice a ver la última última noticia Agustín Lozano cansado del consorcio de Gol Perú anuncia que va a poner también su canal de televisión así que Arturo Río está pensando los dos veces o firmo con Gol Perú o firmo con la Federación de Fútbol y si firma con la Federación de Fútbol Agustín Lozano quiere formar su quiere poner instalar su canal de televisión y ya pagarle a Yacuabamba pagarle al Alianza Universidad pagarle al Carlos Sten y pagarle Atlético por eso Arturo Río está entre la espada y la pared o firmo por Gol Perú o firmo por la Federación de Agustín Lozano que ya tiene todo para instalar su canal de televisión mañana miércoles mucha más información aquí en tu canal en tu programa del Facebook Manolo Gol y Noel TV Sechura mañana muchas más calientitas aquí en tu programa favorito gracias amigos adiós